Segunda huelga general en Argentina contra las políticas de ajuste del presidente Javier Milley. La medida de 24 horas dejó semidesiertas las calles y las terminales de transporte ferroviario y portuario. Y en los aeropuertos, la actividad también quedó interrumpida con cerca de 400 vuelos reprogramados. El paro fue convocado por la mayoritaria Confederación General del Trabajo. La CGT acusa al gobierno de Milley de falta de diálogo social y de implementar lo que califica de un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados. Argentina vive una fuerte recesión económica con una inflación que rosa el 290% interanual y un duro ajuste fiscal que permitió en el primer trimestre del año el primer superávit desde 2008, pero al costo de miles de despidos, eliminación de subsidios, aumento de las tarifas de los servicios públicos y deterioro de salarios y jubilaciones. El paro general es el segundo contra las políticas de Milley luego del realizado el 24 de enero pasado en un marco de marchas y manifestaciones casi diarias contra el ajuste. Aunque el respaldo a Milley retrocedió ligeramente en abril, varios sondeos revelan que entre 45 y 50% de los consultados tiene una imagen positiva del presidente. Todos tenemos esperanza y votamos la esperanza de estar bien. Espero que quizás hasta el año que viene podamos haber terminado de todas estas cosas que están pasando acá en Argentina, de los paros, de hacer protesta en la calle y que se termine eso y que quizás la gente empieza a entender que tiene que cambiar el país. El paro del jueves no implicó movilización en las calles.